Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Platino Random Block, episodio número 6 Y ahora mismo se estarán preguntando ¿Qué haces aquí en esta cueva desolada? Pues lo que quiero que vean Es que, si recuerdan, ayer capturamos un Chingling, ¿no? Bueno, no capturamos, no salió el primer Pokémon de ruta Y ahora, vine aquí para revelar a este Hut-Hut A este Oblisher que capturamos ayer Y miren, miren los Pokémon que me salen aquí Wartortle Quiero que salga para que lo vean Porque si no, no me van a creer Lo que me salió de segundo Pokémon cuando vine a levelear A ver si sale Executor también sale No, Executor no quiero Bueno, parece que me va a salir Pero me salió un Infernail Sí, como me están oyendo Un Infernail de segundo Pokémon de ruta Y no me ha salido ningún Chingling más Ninguno, solo el primero Y me salió un Infernail Que buena suerte tengo Ok, no vamos a dejar de quejarnos Y vamos a avanzar El Hut-Hut, he visto que evoluciona a nivel 20 Coño de la madre No me acordaba que no había peleado contra esto Ok, no tienen Algo excesivamente bueno Y vamos con Con la Ferra del Gratini Gratini muere Supongo que el Mishu morirá Morirá Estallido Ya está, es mucho muerto Ok, muy bien Coño Vamos a curar Sele toda la vida Pero por los VPs Y Aquí en Fuegos de Primera Bueno Porque me apetece Ok Ahora vamos a ir Que nos toca hacer el evento De aquí del equipo Galaxia Uh, si subidía Ok, ya podemos pasar Ok Aquí hay varias peleas Que espero que me den muchos problemas Por favor No nos lo vamos a saltar Porque no somos Jotos Vamos a pelear como hombres Wismuor Que ahí es fácil Pues ya nos iba No muere Envenenado Doble filo Ok, eso va a pegar duro Madre mía Y muere Wismuor Bien No vamos a ir a jugar todavía Vamos a A poner a Nova De primeras Y vamos a continuar Ok, solo son dos peleas O sea, dos peleas Antes de la líder Tiene dos Pokémon Firo Ok, con Nova tenemos Alud Finicin Uno Dos Tres Que tres es Alud Y muerto Bien No tengo para nada Mal equipo Sigue Viendo Farfetch Ok, podemos continuar Farfetch Salud También para ti Viento Viento Plata Que no me quita mucho Alud Bien Muerto Y Ok, nos vamos a curar Vamos a poner a Marco De primeras Y vamos a pelear Que es una comandante Que sí Que tenemos que rescatar El papá y la niña Ya lo sabemos Ok Primer comandante Venus Charpido Ok El Charpido Líder de gimnasión Tenía Psicoataque Y no recuerdo Qué más Así que Como tengo Un ataque Tipo siniestro No podemos dejar a Marco Vamos a cambiar A Poké Max Anda volteó Bien No afecta Chispazo Ok Ok, cinco ataques Tiene este también Ok, el líder de gimnasio No nos quito mucho Así que este no debería No debería Y también recuerdo Que no matamos al líder De un golpe Lo que digo Paralizado Bien No sé si ahora Seríamos más rápidos Pero otro chispazo Bien Somos más rápidos Y muerto el Charpido Skitty Pues cambiamos a Marco Y que lo mate Skitty Pulso hombrío Y no se muere Con versión 2 Ácido ¿Qué? Pulso hombrío Y muerto Maxuel 17 Aquí va a tener Rapidez O es especial Nunca fallan Vamos a quitarle El ataque ala O danza espada Danza espada No creo que nunca Lo use Ok Y de momento Esto fue fácil Si, si, si Ya cállense Si, que el equipo Galaxia es malo Si, ya todos Sabemos la historia Papá No lloren Niña Déjenme ir Ya Ok De momento Evento fácil Ok Que eso nos tomaría Más tiempo Así que ahora Podemos continuar Por la ruta De acá arriba Ok Hanson Ah si Es cierto Ok Tal vez Vieron un pequeño Corte ahí Pero Ok Seguimos Si Seguimos A investigar Que Que ya Los has Puiteado A todos Si Hanson Ya Ya Seguimos Muy tarde Muy tarde Ok Ahora Vamos a ir A curarnos Y vamos A la ruta De acá arriba A atrapar Nuevo Pokémon Espero que Espero que me salga Un Inferno Si me llega a salir Un Chimchar Inferno 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 De primer Pokémon De Ruth No sé Como reaccionaria Yo creo Que flotaria O algo Seguramente Pegare un grito Que dejare a sordos A todos Ok Y Vamos Vamos a quitar A Marco De primero Que ya está el 17 Vamos a poner A Mono Recordemos Que no podemos Subir a más De nivel 22 Que es el mayor Pokémon del líder Bueno El mayor nivel Ok Ya que hay muchas Peleas Pero primero Vamos a hacer Esta pelea Iba a decir Que primero Capturemos Pero mejor Hay que hacer Esta pelea Jacobo Primeip Primeip Primeap Primeip Primeip Como se diga Para mi Es Primeip Voy a nociva Somos más rápidos No le quito mucho Ok Eso me baja El ataque Tengo que cambiar Me baja mucho El ataque Cambiamos A Marco Que es el único Especial Aunque este El 17 Marco Picotazo Venenoso No me envenenes Bien Ataquearla Aunque eso sea Físico Bien Primeip Muerto Aunque nada Señe un Pokémon Y por favor Recemos Para que salga Algo bueno No Chinglings Ni estupideces De esas Primer Pokémon De ruta Que es Ol Ol ¡Gracias! abguen sigo aquí eh no me muerto claro este fue como Cometa draco ¡Cometa draco! ok soy dragón ¡Mono! 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 ¡Crítico! ¡No jodas! ¡Un Finion! ¡Maldito Finion! ¡Salvaje! ¡Un Finion asqueroso! ¡Un Finion asqueroso! Ya estoy viendo las risas en los comentarios Sí Pero esto a mí No me causa ni una pizca de gracia El Starter ¿Tiene huevos? Que el primer Pokémon de ruta me salga un Finion Un pececito asqueroso Me haga Cometa Draco El ataque más fuerte tipo dragón Que me haga un crítico a mi Pokémon tipo dragón Y que me mate Te va a capturar Pero oiga Esto te tengo rabia Maldito Finion Uno Dos Tres Ok Ok El Pokémon de aquí se iba a llamar Adrixnaul Pero 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 Adrixnaul Es un tipo que la verdad me cayó muy bien Les dejaré seguramente su canal en la descripción Porque suben muy buenos videos Pero No se merece el nombre de este malito Finion Porque ya le tengo manía Así que se va a llamar Ya está Y se va al PC de los muertos Es que la starter nunca dura No me lo creo que me haya hecho Cometa Draco Un crítico Y me haya matado Quítate perra Ya estoy enojado Vamos a ver los datos Tres ingenua Ventosa Nueva movimientos que fuerzan el relevo Wow Daño secreto Cometa Draco Descanso ¿Cuánto ataque especial tiene? ¿15 de ataque especial? ¿Cómo con 15 de ataque especial me pudo matar de un Cometa Draco? Fue crítico pero Mono Bueno sinceramente el mono se me estaba quedando atrás pero Un Dragonite Si hubiera evolucionado Es el inicial Ok Primera muerte dolorosa Al fin de un podría levelearlo Porque tiene Cometa Draco Porque tiene Cometa Draco Sería interesante pero Que ni siquiera lo quiero ver Seguramente lo deje de Pokémon Support Pero Nos quedamos con 4 Pokémon medio fuertes Que mala pérdida Que mala pérdida Ok vamos a seguir Vamos a ver Que Pokémon nos pudo haber salido aquí Para enojarnos más Porque seguramente Seguramente ahora me salga un Garchomp Un inicial O algo así Porque en la juego donde digo que salió Infernal También me salían Quilavas Wartortel ¿Qué me pudo haber salido aquí? Podemos confirmar la ruta de los Pokémon Basura Cangafón Objeto Defensa Especial X ¡Wow! Y se voltea Madre mía Ok, nos quedamos con dos Pokémon muy fuertes Junto Ok, todavía tenemos a Pokémax Y a Marco que son bastante fuertes Pero Me he dado donde duele esa muerte Ataque ocio Madre mía Madre mía Sigue lloviendo Es mucho Podemos sacar a Olly Sherry Y hacerle Estallido Pero está la lluvia ¿Qué más tiene Olly Sherry? Terremoto Sallido Cuchillada Girobola No, no me la fuego Que es el que tiene un ataque tipo hielo Vamos con Pokémax Es mucho Cola férrea Muerto Muerto Sangus Algo lucha Ya no tengo nada lucha Seguimos con Pokémax Con Perroca Así que le den a Sangus Ya está Ok Llevamos más o menos Casi 20 minutos Hacemos una pelea más Y lo dejamos por aquí Vamos a poner a Olly Sherry El primero Porque quiere que evolucione Evolucione a nivel 20 No es que Nocturl sea un Pokémon tan bueno Pero Tiene ataque especial Decente Tiene mal ataque físico Que no tiene mal para el terremoto Pero Si, solo ok Estallido Lo hace por 4 Reflejo Ok Bien Porque estallido Es especial Bien 600 puntos de experiencia Que es mucho Falso tortazo Oh, bueno Nos viene bien Para las capturas Olvidamos Girogola Ok Pero ya no tenemos nada Para paralizar En las capturas Ok Mañana tal vez Regrese a la primera ciudad Que recordemos Que a la izquierda Hay un lugar Donde pescar Para poder capturar Un buen Pokémon Podría hacerlo ahora Pero luego Se nos va mucho el tiempo Ok Para recompensarlo Una pelea más Y acabamos Un Pokémon Con Pichu Pichu Terremoto Levitación No jodas No jodas Que tenemos otra muerte hoy No, 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 no Pichu Con levitación Atentos Pichu Con levitación Rayos Me afectan Ataque 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 Oceo Ah Seré idiota Ocafilada Soy retrasado En serio Ya voy diciendo Pichu Con levitación Y voy Y le hago Ataque Oceo Verás como ahora Me hace un crítico Que tiene alta probabilidad De crítico A ver Que es un maldito Pichu No tiene que dar tantos problemas Ya está Bueno Gracias por ver el video Suscríbanse Denle like Compartan Y por favor No se burlen tanto En los comentarios Chau